Hi, good afternoon, I apologize if the music is too fucking loud Pero yo casi pongo saltato a mi crowd Porque se arrechan como si fuera foul Las que evitas ponen cara de wow Y su jebo con el collo dañao Y las madres se preguntan como es que los corropisientes que eran boy scouts MD, LCD, tu si perico Nada de eso yo necesito Si tu si andas pal cico Estoy en la punta del risco Me tomo un vaso de pisco Yo no la culpo Si siempre me pide porque le doy rico Disco yo ya dejé todo el mundo con el sonido mas bruto Ningún puesto alto yo ocupo Pero si ves pa arriba te escupo Tu tienes en merendos problemas si crees que del mundo eres el pupo Si me odias no te culpo Porque no te salen todos estos trucos Estoy como Loudred gritando por las calles de Buenos Aires No hay nadie que me pare There is nobody que se quede que te siento al baile Y era santo like fraile Pero gracias a esta mutación mejoré Yo ya evolucioné Ahora soy la cara mas fea de todo mi gang Ya no soy el señor Kelly Ahora tomo todos deli Lo tarantino dirijo y actúo en mi propia peli Rimas jugosas que si abren las piernas le llegan al peli Y aquellos arrapastrosos que ni se mañan todos que smelly Yo llego a la partida y eso es dando baja Yo no me caigo a baja Me ven como es la de la baraja Este trap parece bombo y caja De tantas líricas y métricas De tantos que presumo estas habilidades Y no comparen sus canciones patéticas Con la música de las deidades Que tu mujer empieza a llamarme De tanto que me odias ya conoce mi name Porque sabe que soy el dueño del game Que hago música solo de titanes Niga no somos iguales Los tuyos son bobos y los míos profesionales Se asustan si mi persona sale Por eso es que me respetan los rivales Niga yo soy un símbolo Disparo rimas como si estoy en el polígono Yo tengo el estilo cabrón míralo Y tu tienes un estilo viejo tíralo cámbialo Imposible que le llegues a este flow Llego a la discoteca y me robo el show Los bandidos con un peine cara Porque si te pasas delito te dejan out Direct email Llego a la discoteca yetirió Que te pasas delito tealtis Que te pasas delito tealtis Dimen Beso Moda